Tus ojos miran una pamplona y otro patudela Has podido ver un partido de tenis sin ni tan siquiera menear la cabeza una pizzer Y sabes como han quedado Ten cuidado cuando pases delante de un sitio de esos que hacen cosas A la plancha porque pareces una sepia Y tú sin saber aún si eres un calamar o una sepia Lo que está claro es que eres un cefalo Dime tu nombre ¿Qué más nosotros? ¿Qué más nosotras? Tus ojos miran una pamplona y otro patudela El dúo dinámico Ay Manolo y Ramón Manolo y Ramón Manolo y Ramón Y tú sin saber aún si eres un calamar o una sepia Lo que está claro es que eres un cefalo Un falón codo Dime tu nombre Y te haré reina en un pozal que acelgas Tus ojos miran Un rapamplona y otro patudela A ver vosotros solos Dime tu nombre Y te haré reina en un pozal que acelgas Tus ojos miran Un rapamplona y otro patudela Los desgracias Barcelona Buena noche Pues lo creéis todo ¿Qué estamos haciendo de chiste, joder? A ver, la canción que vamos a cantar Habla de los antiguos líderes de la Unión Soviética Tenían unos nombres cojonudos Tenían casetas con aperos de la branza ¿Cómo se llamaba ese? ¿Francisco Sanz o cómo se llamaba ese? ¿Cómo se llamaba ese que teníais? ¿El que teníais ese de presencia? Que tenía un... ¿Jorge Sanz, era? ¿Cómo? Pedro Sanz Pedro Sanz O sea, que empezó haciéndose una caseta de aperos de la branza Y acabó con una especie de tres marqueses Pero para vivir, ¿no? Eso nos han contado nosotros ¿Qué cosa nos hacía Aragón? En Aragón no pasan esas cosas, amigos En Aragón directamente se monta en el puti A ver Ellos, ellos van a... En las personas Bueno, personas por decir algo Ellos van a levantar unos carteles Los van a levantar Los levantan Los leéis ¿Se lee lo que pone? Vosotros no hace falta que lo leáis No pone nada malo ¿Se entiende lo que pone? Bien Nosotros decimos una frase en la canción Que tiene una respuesta La respuesta correcta está solo en un cartel Y tenéis que averiguar rápido cuál es Señalarlo Y cantar la respuesta ¿Lo probamos? Va Lo probamos, amigos Amigos de nosotros La orquesta Timón La orquesta Timón Os presenta nuestro nuevo show Formado por cuatro cartulinas Estas con rotuladores Venga Orquesta Timón Se ha dado Se ha dado Un beso en todos los morros Con Jimmy Carter ¿Lo habéis entendido alguno? ¿Sí o no? Sí Hemos entrado en una fase de dispersión grave Vamos otra vez a ello, ¿vale? Se han dado Un beso en todos los morros Con Jimmy Carter ¡Con Rola Rivan! Resbalan En medio de la Plaza Roja Y caen al suelo ¡Porque hay hielo! Los del Soviés Supremo Han recibido Un telegrama ¡Un puro paz! Quedamos En el bar que han abierto Allá al lado del Kenemlin A ver en dar ¡Al escenar! Venga Ahora palmas Andropov, Chernenko y Braslev Van montados en un tupole Polipuripuripuró Polipuripuró Van leyendo el Prat La montados en el avión ¿Levantáis el cartel rosa? Atención No puede ser casualidad Este cartel Siempre En todos los sitios A los que vamos Le toca al mismo Al más majo ¡Fuerte aplauso! Como no ligues hoy, macho Ese toro enamorado De la luna Si no fuera por las gafas Y por el pelo Podría ser un poco Un poco El... ¿Cómo se llama? El fito en los fitipaldis Ese Pero con cara todavía De más tonto Jodo, ¿cómo estamos faltando A la gente que sube aquí, eh? ¿Qué te ha sentado peor? ¿Lo de idiota o lo de Rajoy? Lo de Rajoy Dice lo de Rajoy Les llevan matrioscas a sus camaradas De Leningrado Es Kaliningrado Bromean con deportar a sus cuñados Hasta Calahorra Hasta Siberia Tchernenko Saca una botella de vodka De su abrigo Y ofrece un trago Al barque majo Misiles Con la punta afilada Y a tope de uranio Ven desfilar Lo nuclear ¡Canga palmas! Andropov, Tchernenko Y Brezhnev Van contados En un tupo Porín, 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 puro Porín, 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 puro Van leyendo el plan de abontados En el avión Bielorrusia CCCCP Oz, Martillo, Stasi, KGB Porín, 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 puro Porín, porín, puro Planes quinquenales Trabajando en el corposo ¡Fuerte aplauso! 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 Un, dos, tres... ¡Fuerte aplauso! La NASA, la NASA, la NASA Siempre manda cohetes, cohetes, cohetes Lanzan dichos cohetes Desde el Cabo Cañaveral Y montan una especie de andamio para poner el cohete bien vertical, vertical. En la sala de control han instalado un monitor, de lo menos 21 pulmadas, y una máquina de café, y un destornillador. La NASA, la NASA, la NASA, siempre manda cohetes, 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 que llevan a la luna, la luna, la luna, y se pasan de largo, a veces, a veces. Un paseo espacial, entraña un riesgo mortal, si Sandra, Bullock o George Clooney te cortan la cuerda, amigo con el infinito, te las verás, te las verás, llevan la comida, en tubos de pasta dental, los llevan de muchos sabores, les gusta el de sopa, Juliana, y el de Vichisua, o el de Vichisua, bien de puerro, bien. Venga, Logroño, amigos, a los astronautas, bien de puerro, bien. Cuando se hace cantar al público, mola lo de las cegadoras, es un momento que mola. Les gusta el de sopa, Juliana, y el de Vichisua, bien de puerro, bien. Es una manera de explicarles que tienen que cantar, no es difícil, es de primero de luces. Les gusta el de sopa, Juliana, y el de Vichisua, bien de puerro, bien. La NASA, la NASA, la NASA, siempre manda cohetes, 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 que llegan a la luna, la luna, la luna, y se pasan de largo, a veces, a veces, algún cacharro barrio, con un perro con casco. ¡Rastreado! Búscame un segurico barato para el Opel Calibra, que me han puesto una multa en recajo por mirar al Tres Marqueses. ¡Ay, el Opel Calibra, que me lo voy a tener que quitar ya! Me lo voy a tener que quitar ya, porque me voy a ir a la esplanada del Mediamar a hacer trompos. Y se me han jodido todos los amartiguadores. Rastreado, eres un perro coj... Mira, yo sé que te lo estás pasando muy bien, pero tiene que sacar una putada para el que está debajo. Pero no lo digo por el peso, lo digo por el olor. Joder, como lo estamos faltando, la venía a todo el mundo. Mira, López, él está todo contento, ahí con su pañuelo. ¿Sabéis cuando hay un concierto de ACDC, que enchufan y hay una tía buena ahí en bolas? Pues esto es lo mismo, pero con un garrulo. ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! Bueno, estaba diciendo que algún cacharro va con un perro con casco. Y miran a ver si se muere o vuelve con algún amigo del espacio exterior. ¡Exterior! Se están montando ya. Una especie de tres marqueses espacial. Con agua caliente en las duchas, por si alguno vuelve sudado del paseo espacial. Que se puedan lavar, que si no huelen mal, huelen muy mal, muy mal, muy mal. A ver, esos dedicos... Momento también cegadora. NASA, la NASA, la NASA siempre manda cohetes, 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 que llegan a la luna, la luna, la luna. Y se pasan de largo a veces, a veces, a veces, la NASA siempre manda cohetes, 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 que llevan a la luna, la luna, la luna. Y se pasan de largo a veces, a veces. Y cuando regresan a casa, la reentrada en la atmósfera terrestre es criminal. Algunos caen al mar y los van a buscar. Gracias, gracias. Esta canción se llama Obstetricia en Bucarest. Tiene una coreografía que quiero que hagamos todos a la vez. Y consiste primero en señalar hacia allí. A ver, lo ensayamos. Señalamos hacia allí, pero no miréis porque no hay nada. No hace falta mirar muy bien. Hay sitios como Tudela que hay que advertirlo tres veces. Luego, hay otra parte de la coreografía que consiste en poner las manos así. Eso es, enseñar esta parte de la mano al mundo que se llama Embes. Y se llama Embes, si no lo sabéis por qué, esta parte, en vez de esta. Y con este chiste Pablo Motos tiene para un mes de programa, tíos. Y nosotros, bueno, vamos a varios años. Somos unos putos perigados. Somos una farsa. Venga, vamos allá. Va. Una, dos y tres. Ginecólogo rumano, ginecólogo rumano, ginecólogo rumano. Ginecólogo rumano, ginecólogo rumano, ginecólogo rumano. Gracias. Por eso estamos en este escenario del Ayuntamiento de Logroño. Con el dinero que ganamos con esto nos haremos una caseta de aperos de labranza. Una, dos y tres. Parte de pato, parte de pato, parte de pato, de pato, de pato, parte de pato, fuá, parte de pato, fuá. Parte de pato, de pato, de pato, de pato, de fuá. Parte de pato, parte de pato, parte de pato, de pato, de pato, parte de pato, fuá, parte de pato, fuá. Parte de pato, de pato, de pato, de pato, de fuá. Vamos a hacer un tema nuevo. Esto es todo lo que hemos hecho en los últimos Dos años Y pico Y pala Todo lo que hemos hecho Con cierta calidad, quiero decir Luego hemos hecho canciones para el programa de la radio Que eso es otro tema Vamos a ello La coreografía consiste en hacer esto Pero es de más bajito a más fuerte Lo ensayamos Vosotros solos Una, dos y tres A ver, el pico final O sea, si tenéis que hacer la primera parte más baja Para que al final se note Que está más fuerte Eso es ok, eso es dinámica Eso está bien, ¿vale? Es así, venga, va Joder De puta madre De puta madre Hasta ahora os puedo decir Que junto con otros Ocho, nueve sitios más O dieciséis De los mejores Entre los cinco mejores Una, dos y tres Guarda la bárraga Llega en la panera Que se pone dura Si te la dejas fuera Guarda la bárraga Llega en la panera En la panera Guarda la bárraga Llega en la panera Llega en la panera Que se pone dura Si te la dejas fuera Guarda la bárraga Llega en la panera En la panera Guarda la bárraga Muy bien Ahora vamos a jugárnosla Vamos a hacer Otro tema Que siempre ¿No lo quieres hacer? ¿O...? Sí, vale Bueno, a ver Voy allá, ¿eh? ¿Qué están tocando? ¿Qué están tocando? ¿Cuál, cuál? ¿Me acompañamos o qué? Es que no distingo una canción Si no, podríamos No he pensado antes Digo, joder Podríamos cantar con ellos De pitingo para arriba Bueno, va, da igual Voy allá, ¿eh? Con esta nueva Creo 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 que he perdido Un calcetín Un calcetín Un calcetín Creo 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 A tope ¿Qué es mejor contratar discomóviles, amigos? Que es que no os dais cuenta Por cierto, con esta tenemos una versión que es Curare Curare, curare, eso que... Es un poco complicado para los de los roños Yo lo entiendo, lo entiendo Vamos allá Ay, ladrón de cobre Que está llenándote otra vez La sea trans La guardia civil Te pisa los talones a ti Pero eres muy listo y sales huyendo a la menor sospecha En la vía del ave Con tus tenazas y antifaz Vas a actuar Cuidado ladrón Alguien sabe ya de tu intención De llevarte un kilómetro de hilo de cobre de la catenaria Ladrón Ladrón de cobre Ladrón de cobre Te vas a la subestación Y hay material La valla No será inconveniente para ti No eres un aprendiz La cizalla La cizalla Hará su trabajo una vez más Meterás la sea trans Y la cargarás Hasta que no quepa nada más Hasta que no quepa Siempre vigilando Con ojos en el cogote Se ha hecho de noche Hacerse de noche es que se apaga todo Que no hay luz La guardia civil Ahora venía la guardia civil Escóndete Pompidú Pompidú Vayan a ser Nuestros nuevos Nombres en clave Para cometer fechorías Vamos a utilizar Nombres de Museos famosos En nuestro camino De delincuencia Pompidú Ya te puedes desesconder A mí llámame Reina Sofía Bueno ya se ha caído Ahora ya Esa guitarra vale más Que todo el mediamar entero Vamos a coger El No se da igual Se ha caído encima De la cerveza Amigos O sea no puedo ser peor Se me ha partido el alma A mí me suda la polla Ya está Está entera No se ha roto Venga Vamos a coger El cobre que nos ha dejado Preparado Nuestro compinche Vamos a meterlo Dentro de la sea Trans Vamos a ir Hasta la chatarrería Más cercana Y con el dinero Que nos den Nos vamos a comprar 800 guitarras Como esa Y que le den por culo ¡Ja ja 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 ja! ¡Ven que se caiga Toda la gente que quiera! ¡Ya! Ya está Es que esto Que se caiga A una guitarra acústica Así amigos Es algo muy duro Con el corazón De un guitarrista Me ha dado un ataque cardia Un pequeño ¿Sabéis? Un pequeño ahogo Hay ladrón de cobre Solo la noche Debe huir Con tu botín Y al regresar Hay un toro En la cañada real Recortada en la luna Tu triste figura Le das unos pases Ladrón 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 De cobre La noche Ha sido larga Y con la noche Ha sido larga Y tú Vas a dormir Ratero Mucha gente Te llama La gandul Ratero Mucha gente Te llama La gandul Pero no saben Que tú Mañana Tendrás que regresar Al hospital Otra vez Para operar Todos esos cerebros Prestigiosos Del cirujano De alguna manera Hay que sacarse Un sobresueldo Oh, 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 oh De timón al brincar Es muy gandú No se oye, es muy gandú Nunca da mal Si le pasas la mano por el lobo Te ronronrará No sé que estoy fatal Cuidame, gato, Manuel Cuidame, gato, este mes Chán, chán, chán Nunca todos Cuidame, gato, cuida, gato Mesianismo No le des tabaco Chán, chán No sé Esto es lo que queríais, ¿verdad? Esto es lo que queríais Dedicado a todos esos idiotas Que se quitaban la roca cuando sonaba esta canción Un montón de guardias civiles Metidos en un autobús Un montón de guardias civiles Metidos en un autobús Haciendo cosas de guardias civiles Por ejemplo, poniéndose unas multas entre ellos Aproximadamente unos 40 guardias civiles Que así a bote pronto creo yo Que eran los que cabían en aquellos momentos En aquellos autobuses De aquella época Chán, chán, chán Un coronel tejero Es el teniente coronel de la guardia civil española Venga todos Chán, chán, chán Coronel tejero Que decidió un día que iba a ir al congreso A pegar unos tiros al falso techo Chán, chán Todos Y al final resultó que acabaron saliendo todos por una ventana No, es el coronel tapioca Ese hace ropa Hace ropa deportiva con bolsillos Así con pantalones cortos Que luego metes el móvil así Que te queda a la altura de la rodilla Y vas andando Y al final te pega el móvil en la rodilla Y es un rollo No, es el coronel tapioca Es el coronel Antoine Tazeiro Y ya Gracias, Ramónio Si os quiere Si o no Si a su pelo no es alérgico Te hará estornudar Uy Ten cuidado Tenemos la puerta que el otro se vaya por las escaleras Que le gusta ligar Sus garras retráctiles Te desgarrarán Por las mañanas a los pies de tu cama Te despertarán Chupándote la cara Venga todos Cuidame el vato I'm ready Chon, chon Cuidame el vato Chon, chon, chon Cuidame el vato Cuidame el vato Dane, salinas No le des Tabaco Chon, chon Por Su Su Gracias, logronetas Muchas gracias Si pides PoliSpan PoliSpan es la última Así que Década apestosa Mix Un, dos, tres Sí Mueve el esqueleto No podrás estar quieto Década Mix, mix Comprate un boleto Para este loco fiesto Década Mix Me hemos revivido Un montón de viejos Y todos Década Década Que enloquece el vecitario Con este olor a rancio Década Apestosa Voy a hacer mi un jersey 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 Amor Tengo en las banderas Como Como un dolor Que no Me deja Ni agacharme Amor El tenedor Lumbares Que en lugares Tan gratos para masajear No hay como el dolor De una hernia discal Al jefe No se queje Mix Y tome Si otro mío La están Que rico No hay como un dolor En la zona lumbar ¡Ciclista! Por la mañana yo me levanto Para montarme en mi bicicleta Para subir tres o cuatro puertas Y algunas cuestas Que cuando yo meto el plato grande Y luego meto el piñón pequeño Ay, parece que llevo en el culo Un jalapeño Me voy al tiro Libros de rol Llenan mis instantes Mamá No me los ordenes Por Dios Que esta tarde Vienen mis amiguitos A jugar Tira Damián Ese dado Pira Pidol No provoques masaje Cetrol Y algún palomitas En el microondas Pa' picar Si jugara Catorce cartones En vez de uno Entonces Tendrá por la ley A los catorce veces Más opciones De cantar línea Chacachaca Dedicada para los que están Acartonado Dedicada para los que están Tachando números Tendidos como locos Ay, nerviosos Porque les quedan pocos Frikifrikifrikifrikifrikifrikifrikifrikifrikifrikifrikifrikifrikifrikifrikifrikifrikifrikifrikifrikifrikifrikifrikifrikifrikifrikifrikifrikifrikifrikifrikifrikifrikifrikifrikifrikifrikifrikifrikifrikifrikifrikifrikifrikifrikifrikifrikifrikifrikifrikifrikifrikifrikifrikifrikifrikifrikifrikifrikifrikifrikifrikifrikifrikifrikifrikifrikifrikifrikifrikifrikifrikifrikifrikifrikifrikifrikifrikifrikifrikifrikifrikifrikifrikifrikifrikifrikifrikifrikifrikifrikifrikifrikifrikifrikifrikifrikifrikifrikifrikifrikifrikifrikifrikifrikifrikifrikifrikifrikifrikif Y me invitaron a Torrijas y yo les dije sí, sí que sí, vente con nosotros a embotar bombarde y sí, sí que sí. Y me voy a ir a Laos con treinta cajas de sobaos y me invitaron a Torrijas y yo les dije sí, sí que sí, mao, sé tú, tú, sé mao. ¿Cuánto personal? ¿Cuánto personal? Son mil trescientos millones de chinos de color, de color amarillo. Yo quiero tener un millón de amigos y a mano siempre un Kalashnikov. Yo quiero tener un millón de amigos y a mano siempre un Kalashnikov. Yo tengo el Word, yo tengo el Excel, tengo unas fotos con Samantha Fox en un disquete. Soy el elástico de los cuatro fantásticos. Si me quedo sin tabaco, solo tengo que estirar el brazo hasta el bar de abajo. Soy el elástico de los cuatro fantásticos. Gete, yo no te entiendo, Gete, no te comprendo, Gete, está en alemán. Gracias al generador ahora tenemos luz. Gracias al generador puedo escuchar a Obus. Sin los voltios no te puedes depilar. Sin los vatios esta vida es infernal. Gracias al generador ahora tenemos luz. Lo importante es no juntar el rojo y el azul. ¡Ay! ¡Los he juntado! ¡Qué inconsciencia más grande! Ya no me queda más remedio que atenerme a las leyes de la electricidad. ¡Ay! La ley de Ohm, la jaula de Faraday, las leyes de Kirchhoff, la escopeta de Froilán. ¡Ay! ¡Ay! Ojalá vivieran el faro que la corriente va a 125. Pero si los juntas nada pasará porque saltan los plomos y te protegerán. ¡Mix! O que saltan los plomos y te enamoran. ¡Chisporro tío! Cuando llegamos yo les digo así. ¡Bajaos! Ya hemos llegado a Camprins. ¡Bajaos! Ya hemos llegado a Camprins. Siempre he sido un poco dul. A ver… Siempre he sido un poco gandul… Aprovechad que es el último para gritar como animales, ¿vale? Con el permiso de los veganos, va. Siempre he sido un poco gandul… Y si gritáramos algo verdaderamente útil, en vez de… Cuando yo diga gandul… Calla, coño. A ver… En vez de… Vamos a gritar todos juntos. Señor juez… Señor juez, no es un chalet, es una caseta de aperos. A ver, es… Señor juez, no es un chalet, es una caseta de aperos. Siempre he sido un poco gandul… Señor juez, no es un chalet, es una caseta de aperos. Siempre he sido un poco gandul… Señor juez, no es un chalet, es una caseta de aperos. Y el juez le contesta, pero aperos con H o sin H. Y él dice, cojones voy a saber yo. Aperos, pero con H entre la P y la E. Aferos, 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 aferos inoxidable. Ay Dios, qué tontos son papá. Ahora gritar fuerte, fuerte, porque es la última. Siempre he sido un poco gandul… Por eso me despidieron de Aragón Tours. Y ahora soy la mar de Feliz. Y aquí luna tupona, cuando llego a Cambrís. Bajaos, ya hemos llamado Cambrís. Bajaos, ya hemos llamado Cambrís. Cambrís, veraneo en Cambrís. Cambrís, cerca de Salón. Cambrís, veraneo en Cambrís. 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 комbrís.udiiiiiiiiiiii programando. El voices de rap, oiraneo en Cambrís. Cambrís, al sol. Cótese del ninja. Car состо del libro. Cambrís de amor, en Cambrís. Cambrís. acto de accommodación. por ahí, y yo, na-na-na, 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 esto que has oído era nuestro ramillete, el Juan se lo ha perdido, porque estaba en el retrete, seguro que has reído, las palmas estas, va, seguro que has reído, seguro que has llorado, esas oposiciones, dime si has aprobado, con la década, apestosa, perrete, tete, tete, gracias, adiós. Fofo, fofito, 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 Aunque seamos donetes, no nos comerán, porque estamos pasados de fecha. No nos comerán, no, no, no nos comerán, no, no, no nos comerán, porque estamos pasados de fecha. No nos comerán, aunque seamos donetes, no nos comerán, porque estamos pasados de fecha. No nos comerán, no, no, no nos comerán, no, no, no nos comerán, porque estamos pasados de fecha. No nos comerán, no, no, no nos comerán, sangre, arroz, piñones y tripa, morfilla. Estos son los chicos gordos de morfilla, tienen llena de grasa la barbilla, y todas las arterias obstruidas. Así son los chicos gordos de morfilla, morfilla, que buen turrón. Pelmed, caras de pelmed, son pa' asustar, yo creo que son manchas de humedad. Pelmed, caras de pelmed, son pa' asustar. A la barniz, a la barniz, ¿para qué has comprado tanto si yo ya tenía aquí? A la barniz, a la barniz, a la barniz. Pelmed, caras de pelmed... Pelmed, caras de pelmed, step' asustada. Pelmed, caras de pelmed... Pelmed, caras de pelmed, caras de pelmed. debería de existir. ¿Os habéis fijado que se centran mucho en los miembros de las orquestas en los fenómenos meteorológicos, orquesta morrascas, orquesta... Hay alguno que dice que Alaska es un fenómeno meteorológico muy conocido, claro. Hasta hoy, hasta hoy. Oye, Alaska hoy. Está soplando un Alaska hoy. Y mañana Dinarama. A ver, tíos. Hubo un tiempo, ahora vivimos en paz y en armonía. Es cierto. A pesar de esa botella de Coca-Cola enorme. Esa botella de Coca-Cola enorme perturba la paz. ¿No notáis que irradia malas vibraciones? ¿No notáis? ¿No lo notáis? No hay ningún vegano por aquí que se queje de algo. ¿Hay algún vegano aquí? ¿Hay algún vegano entre el público? ¡Quejaros veganos, joder! Alguien, mira, ahí hay un vegano. Ahí está. Fuerte aplauso para ¡El único vegano de Logroño! Elegiste un mal momento, bueno, un mal lugar para ser vegano, amigo. A ver, tú vas por el laurel. Buenas, es que soy vegano. ¡Dios, cabrón! No, no, no. No, 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 no. Tú y la despedida de soltero esa. La despedida de soltero de valladolid, amigos. A ver... Ese sitio infecto. Hubo un tiempo en el que en este país no había... veganos. Es verdad, no había veganos, tío. ¿Os acordáis cuando no había veganos? Todo el mundo era normal, joder. O sea, ¿os acordáis cuando no había veganos? Ni evo-lácteo-vegetarianos. O sea, yo me imagino a mi abuelo diciendo soy vegano, ¿eh? ¿Soy vegano? ¿A abuelo qué dices? A ver... Un tiempo en el que este país... Abuelo panceta. Queridísimo abuelo panceta. Así empezaban mis cartas. Y luego ya fue, queridísimo amigo, papada. Los que conocéis la panceta, os digo que la papada es un nivel superior. Es la parte blanca y grasienta de la panceta, pero todo. Solo lo bueno. Atención porque al único vegano de Logroño le ha explotado la cabeza. No tenéis ganas de matar al hijo de puta ese del tricicle que dice... Tenía colesterol por encima de... Doscientos. Poca broma. Hijo de puta. Doblao todo que se ve que no le casa la boca. Ha molado lo del hijo de pu... Lo has hecho en la... Hijo de pu... Hijo de pu... Puuuuta. Hijo de puta. A ver... El del tricicle. Hubo un tiempo en el que en este país no había poliespan. El poliespan es algo que hemos conseguido a pesar de los veganos. Vamos allá. Dicen algunos que es el material del futuro. Lo mismo te sirve para embalar que te sirve para aislar. Dicen algunos que al frotarlo les da de enterar. Hay desembalar la tele o la tabla de plancha. Pero si quieren estar calenticos en su casa de logroño no les queda más remedio que forrarla con poliespan. Poliespan, poliespan e invento el poliespan es polestireno expandido porque hay poliespan seguro hay poliespan si rascan la pared que no encontrarás. Dicen algunos que no se pudre ni enmohe y que es idóneo para el pasado de muchos productos frescos. Puede que los tecnicismos nos estén despistando para que nos entendamos ¿De qué hablamos? Hablamos ¡En lo que hablamos! ¡Venga a todos! Lo hemos visto en bandejas de carne envolviendo unas chuletas Lo hemos visto en ascensores pa' no rayarlos cuando hay reformas Poliespan, poliespan que invento el poliespan es polestireno expandido porque hay poliespan seguro hay poliespan si rascan la pared que no encontrarás el fan Poliespan, poliespan que invento el poliespan Venga los del fondo también que no es pan y estos quieren venir luego porque hay poliespan seguro hay poliespan si rascas la pared que no encontrarás Poliespan, poliespan que invento el poliespan pues poliespan, poliespan que invento el poliespan pues poliespan porque hay poliespan seguro hay poliespan si rascas la pared que no encontrarás Poliespan, poliespan que invento el poliespan pues poliespan si rascas la pared que no encontrarás si rascas la pared que no encontrarás si rascas la pared por la Buro, 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 buro